Luna Lunita Luna espirituala, lunita cubana, testigo eres tú Sabe de todas las ansias, de todos los sueños de mi juventud Luna espirituala, lunita hechicera, lunita cubana, luna ya ya verás Tintoresca luna como tú ninguna, sabe de mis sueños, sabe de mis penas Luna espirituala, lunita hechicera, lunita cubana, luna ya ya verás Luna ya ya verás, ya ya verás luna como tú ninguna, sabe de mis penas Luna espirituala, lunita hechicera, lunita cubana, luna ya ya verás LunaID Luna Tintoresca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!